De bola El sale para allá Miren cuando despega, que belleza Bajo los Ah, va a despegar al contrario Es que el despega para allá Eso siempre ha sido así Bajo los No me acuerdo si esos son alerones o los flaps Los alerones Los que bajan para Bajo a 5 5 grados más o menos Yo sé por qué como yo lo hago así Y además Usted me dio ese consejo Que eso lo hacen ellos para Poder despegar más rápido Claro, José Porque hay más retención de aire Y se levanta Por eso Déjame el láser Cuando ya da la curva Ya no jodas Se va así En cambio este llega hasta aquí Y se va ¿Para dónde va la vuelta? ¿Para acá o para allá? Para acá ¿Para dónde? Para acá O sea No, va a despegar así Ajá Coge para allá O coge para acá Ah, para la derecha Para la derecha Sí Claro Ah, mira, ahí va Uf, qué rápido Claro, va a agarrar la pista Va a agarrar la pista y Casa de la derecha O sea, ahí se suertuda Pega allá y despega y despega En cambio el láser despega Allá al dar a la curva Ahí va Viste chola Sí Viste chola, no jodas Viste chola Ahí viene Ahí viene Ahí va Ahí va Ya sé Ahí va Sí 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 Ha ido andando la vuelta Viste Lo que yo te lo dije Para surder para el lago Maracaibo Sí Allá está Maracaibo ¿Viste chola? ¿Viste chola? ¿Viste chola?